Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoka con Mosca. Espero que todos ustedes estén muy bien. En este capítulo quiero hablar sobre líderes. Siempre hay muchas dudas alrededor de los líderes. He hecho varios vídeos en donde hablo de distintas cosas acerca de los líderes. El largo, si hay que agregar típet, cómo se une a la línea, cómo se une el típet, entre otras cosas. Y hoy día quería hablar con ustedes, incluso en esos vídeos en alguna parte mencioné los líderes torsionados. Y quería mostrarles algunas diferencias, ventajas y desventajas de los líderes torsionados. Yo desde que descubrí los líderes torsionados, creo que lo mencionaba en los vídeos, es lo único que uso. Y ahora que tengo que cambiar un líder en un carrete, un líder normal, dije voy a aprovechar de hacer este vídeo para aclarar algunas dudas. Hay distintos tipos de líderes, ya lo mencioné en otros vídeos, de distintos largos, con distintos grosores, que incluyen incluso indicadores de pique algunos, como ese por ejemplo que incluye un indicador de pique. También, no sé si lo mencioné, pero ahora que voy a hablar de líderes torsionados los voy a mencionar. Hay líderes torsionados que son hechos a mano, como estos por Willow Creek Fight Shop. En este caso están hechos en fluorocarbono. Aquí hay otro, hay de distintos largos. Todos los líderes torsionados, para que haga el tiro la duda, tienen que usar típet. Me explico. Va el backing, va la línea, va el líder. Y después del líder torsionado siempre hay que agregar típet. Además, quiero comentarles que de varios años, hasta esta parte, he usado líderes torsionados Blue Sky. Los encuentro bastante buenos, me gustan bastante, pero en el caso de Blue Sky, Fourlet Tippered Fly Fishing Leaders, sucede que en la punta donde va el típet no tienen anillo. A diferencia de otras marcas, como por ejemplo esta, no sé si se alcanza a ver ahí. Vienen con anillos, se pueden comprar sin, hay gente que no le gustan los anillos. A mí me gustan y por lo tanto dejé de comprar la marca Blue Sky y ahora estoy comprando la marca Cat Truck Leaders. Mencionar algunas cosas importantes a tener en consideración en los líderes torsionados. Primero, están diseñados para distintos pesos de caña, es decir, no puedo usar un líder torsionado en cualquier numeración de caña. A diferencia de un líder normal que puedo utilizar en cualquier caña, sin importar su numeración, porque los líderes torsionados son un poco más pesados que los líderes normales de nylon o fluorocarbono. Entonces, independiente de la marca, tienen que fijarse, primero, si van a comprar líderes torsionados, les voy a mostrar una foto en el tipo de caña que usan. Si se fijan aquí, está indicado si este líder es para cañas ultra livianas entre numeraciones 0 y 3, después livianas entre 3 y 5, medias entre 6 y 8 y pesadas superior a 7. Además se hacen líderes especiales para Aguasquieta, en distintas numeraciones, para Spey, etc. Y independiente de la marca, si se fijan en este otro, es lo mismo. Tengo para distintos pesos de, para distintas numeraciones de caña, de 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a 8 como en el anterior. Y en el caso de esta marca, Cat Throw, puedo elegir si quiero que venga con Tipper Ring, con Loop o con un destorcedor. Y además, en este caso, puedo elegir el largo. Otra ventaja importante en esta marca es que además, la primera parte que va a ser la línea tiene el color más rojo o de muy alta visibilidad en el caso de la pesca con ninfas, cosa que en el caso del Blue Sky también se consigue, pero en numeraciones más grandes y no en numeraciones ultra livianas como el número 0 al 3. Logro que en esta marca y en esta también incluso vienen incorporadas indicadores de pique. Y va a depender del gusto de cada uno. Ustedes, si es que ya llevan varios tiempos viendo el canal, saben que a mí los indicadores de pique en general no me gustan. Prefiero no utilizarlos, salvo que la situación lo amerite. Prefiero pescar sin indicadores de pique, pero sí uso técnicas como una punta de color bastante fuerte en la punta de la línea, o pasadito la línea, en este caso en el líder, para pescar con ninfas en un 99.99% las veces. Aunque ves que con secas los mantengo igual. Cabe destacar que el color más fuerte sirve para concentrarse en la línea sobre el agua y en cualquier movimiento extraño tirar para ver si es que hay una trucha al otro extremo. Lo otro que hago, voy a dejar un link en la descripción del vídeo si lo quieren ver, es que en la punta de las líneas corto el loop y hago un grace loop con amnesia de color rojo, para justamente hacer lo mismo. Una de las mayores ventajas, y no lo digo yo, sino que una persona con la que salí a pescar acá en el norte de Calama, él usaba, como lo que tengo en este carrete, un líder normal. El problema del líder normal, uno de los problemas que cuando está mucho tiempo, cuando está mucho tiempo en el carrete, aunque sea Large Harbor, el carrete queda como colita chancho. Eso en los líderes torsionados no sucede. Lo otro que tienen que fijarse en el caso de los líderes torsionados, es que son hechos de distintos materiales. Este material es nylon, y este material es un material mucho más suave. No sé de qué está hecho, pero a mí me rinde o me han gustado mucho más estos que estos. Lo otro es que los líderes torsionados son algo más caros que los líderes normales, pero tienen la ventaja de que duran mucho, mucho más, porque cuando pasa esto, más seguido terminamos con que estamos cambiando constantemente el líder después de una temporada. Sin embargo, con un líder torsionado, lo puedo usar 4 o 5 temporadas sin ningún problema. La otra ventaja que se puede replicar en un líder normal, es que cuando voy cortando el típet y llego al anillo, sé que tengo que agregar más típet. En un caso de un líder normal, no vamos a dar cuenta hasta que está bastante grueso. Mucha gente lo que hace es determinar el cambio de línea, cortar por un anillo y de ahí en adelante siempre poner el típet. Es un truco que pueden utilizar. Como ven, en este caso este carrete, esta caña en realidad no la he usado nunca. La compré, la tengo guardada porque la tengo en mi colección. Es una caña especial que se fabricó en 2001, que se llama, el concepto se llama Center Axis. Es un concepto que patentó Lamson, pero en esa época Lamson le hacía los carretes a Sage y lanzaron esta línea de cañas. Sin embargo, creo que el año pasado Lamson sacó una caña Center Axis, a diferencia de estas, que en el caso de las cañas que sacó Lamson, el carrete es específico y en este caso se puede desatornillar esta parte y poner una patita y transformarlo en un carrete normal. Como pueden ver aquí, al final de esta línea, hay un nail knot. Lo que voy a hacer yo es cortarlo, hacer un grail, voy a hacer un grail loop. Obviamente voy a pausar el vídeo, voy a dejar un link aquí en la descripción cómo hacer el grail loop y les voy a mostrar cómo montar un líder torsionado a una línea de cualquier carrete. Ok, gracias a la magia de la edición, ya tengo mi punto de referencia para cuando pesco con ninfa. Si pesco con ninfa, con secas, obviamente no lo pesco, pero con esto, con el grail loop, me permite, en el caso de pescar con ninfa, tener un punto de referencia para detectar piques. Y si pesco con secas, de todas formas, me sirve para amarrar el líder. Entonces, si es que ustedes no tienen grail loop, tienen sus líneas cold loop, entonces les aconsejo en ese caso que compren un líder torsionado especial para ninfas, que ya tiene un sector de alto contraste, seguido por una línea camo. Yo en este caso voy a instalar este líder de acá. Viene empaquetado, debe estar guardado quizás cuantos meses, pero esto es lo que les quiero mostrar, que a pesar de estar guardado tantos meses, no tiene y no forma ninguna colita de chancho y queda y se estira siempre. Aquí la forma de agregarlo es la típica, hacia la línea introduzco dentro del loop del líder y después paso el líder por el edificio o el loop de la línea y quedan unidos. La otra ventaja, como les digo, es que tengo un anillo o típet ring en donde tengo que colocar típet sí o sí. Ahora, un truco adicional, vamos a dejar el líder ahí, es en el caso de pescar con mosca seca, antes de ponernos a pescar, agregarle pasta flotante, ya sea Jerky's Jink o Loxa o incluso en la misma página web de Cat Throat Angles, voy a dejar el link a todo lo que han visto aquí en la descripción del vídeo, venden un tarrito como este, con un aplicador y una pastita de flote diseñada especialmente para los líderes, también se puede usar para las moscas, yo me compré una para probarla y entre esto y esto es casi lo mismo, no hay mucha diferencia, esto es mucho más fácil de aplicar, no tengo aplicador, me lo pongo en el dedo y voy desplazando el elemento aplicándolo a todo el líder o a la parte que quiero que se hunda, por ejemplo, en el caso de estos líderes, a la parte clara le aplico y a la parte oscura o no, y en este caso cuando pesco con secas le aplico a todo el líder y cuando pesco con ninfas no. Ahora, obviamente, en el río uno va variando técnicas, por lo tanto es bueno tener uno seco, si es que está pescando con ninfas y empieza a haber una emergencia y quiere cambiar a secas, lo puede cambiar o secar con un trapito, con algún parche de amadú o algo, aplicar el flotante y empezar a pescar con secas y viceversa. En ese sentido encuentro que es un contra versus un líder normal porque hay que tener ciertas consideraciones extra. Yo cuando los empecé a usar no les aplicaba nada, después se me ocurrió empezar a aplicar y a ver vídeos en donde aplican flotador normal hasta que cuando me cambié a la marca Cat Rock Leaders descubrí que además vendían esta pastita y decidí probarla y como les digo no hay mucha diferencia con la pasta flotante normal. Eso era el vídeo, si tienen dudas háganmela saber aquí en los comentarios porque así puedo ir preparando vídeos de pesca que contesten las dudas que cada uno de ustedes tenga. Espero que este vídeo les haya gustado, si les gustó denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!